Se termina aprobando una resolución que se trabajó muchísimo en la Comisión Organizadora de la Fiesta Nacional de la Pelota de Fútbol. Es una propuesta que tiene que ver con la consigna, si no hay fábricas, no hay fiesta. Básicamente desde ahí nos propusimos pensar, consolidar esta fiesta que año tras año nos preocupa, darle envergadura, sostenibilidad en el tiempo y entonces creemos que la razón de ser de esa fiesta es la fabricación en Belville de la pelota de fútbol y eso es lo que honra la fiesta. Como la erogación va a ser muy importante, nos parecía fundamental que parte de ese destino, de ese esfuerzo que hace cada vecino junto con las distintas instituciones que participamos, sea destinado a la compra de balones que quiere decir básicamente trabajo local, vinculado con la cultura, con la historia, pero no olvidemos que eso es mano de obra local. Así que sí, por suerte se aprobó y ahora hay que concretarla. Esto tuvo una discusión muy detallada con el mismo contador donde participó el intendente y todos los que están dentro de la comisión que trabajamos en la organización de la fiesta de la pelota. Así que agradecer ese acompañamiento y también agradecerle a las fábricas que se sentaron y fueron capaces de consensuar un producto, un precio, de manera tal que ese porcentaje se distribuya de manera equitativa entre las empresas que están inscriptas y al día con los impuestos que tienen que ver con lo local. ¿De qué monto estaríamos hablando? Hablábamos de un porcentaje aproximado. Si tenemos un 5%, si estamos hablando de un resumen final de 6 millones y medio de pesos, se especula, eso no es un número exacto el que se está hablando, pero estaríamos hablando de un poco más de 300.000 pesos dividido en las 5 fábricas que estaban en condiciones de ser las destinatarias de esa compra de un producto que se hace la municipalidad y que después hay que repartirlo en distintas instituciones, en clubes. Bueno, eso es parte también de la estrategia de consolidación de la fiesta nacional de la pelota de fútbol.